Oiga, tenemos información de última hora, le informo en estos momentos hace precisamente unos minutos la canciller de México, Alicia Bárcena, acaba de informar lo siguiente, cito Con enorme alegría informo que Ilana Gritzewski, una de las dos retenidas en Gaza, fue liberada hoy A nombre del Gobierno de México agradecemos profundamente al Gobierno de Qatar por su invaluable mediación Agradezco también al Centro Nacional de Inteligencia de México por la excelente coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso Seguimos trabajando por la liberación del otro con nacional retenido en Gaza, Orión Hernández y de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader Le repito, es información de última hora y lo acaba de escribir Alicia Bárcena, la canciller de México, en su cuenta de X Gracias por ver el video